Hola, soy André Menar, soy académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y también soy miembro del equipo del Magister en Antropología Sociocultural. Los temas en los que estoy actualmente interesado y trabajando tienen que ver, por un lado, con la relación entre la teoría política y la teoría antropológica sobre la magia, lo que permite, por ejemplo, nos permitiría trabajar temas actuales como qué se entiende por carisma en términos políticos o cuáles son las formas de valoración, no solamente económica, de ciertos bienes, ciertos objetos que aparentemente pueden tener fuerzas que alguien podría decir que son mágicas. Por eso, en esa misma línea, estoy muy interesado en todo lo que tiene que ver con las teorías del fetiche, del fetichismo y en sus aplicaciones a la actualidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con las políticas patrimoniales, en qué medida toda la razón patrimonial actual implica una relación con ciertos objetos, ciertas prácticas que son valorizadas de una manera que podríamos llamar mágica, fetichista. Un ejemplo de este tipo de relación fetichista con ciertos objetos es, por ejemplo, la que encontramos en el bar El Clinton, que está ahí en la calle McIver, creo, donde Bill Clinton se tomó una Coca-Cola y actualmente esa Coca-Cola, esa botella, está en una vitrina y le da el nombre al bar. Eso que ocurre en ese local tiene que ver con un proceso por el cual, o un fenómeno por el cual una botella, de ser un objeto reemplazable por otras botellas, un objeto producido en serie, se transformó en una cosa, es decir, dejó de ser un objeto reemplazable y se transformó en una cosa única y singular, dotada de cierta potencia, cierto carisma, cierto aura. No es distinto lo que ocurre en los museos, con las obras de arte, por ejemplo. En estudiar ese tipo de relación con objetos que adquieren un tipo de valor, una potencia, una vitalidad especial, podemos reflexionar sobre otras maneras de entender la relación entre personas y cosas. Nosotros vivimos en una sociedad que se basa en una distinción bastante tajante, ética, moral, jurídica, entre personas y cosas. Las cosas son aquellas cosas, valga la redundancia, que pueden ser comercializadas, mercantilizadas, en principio las personas no. Sin embargo, la lógica fetichista implica otra relación entre personas y cosas en las que hay más bien un continuo que va desde algo que tiene más individualidad a algo que tiene menos individualidad. Y así desaparece la distinción entre personas y cosas. Y esto no es solamente un problema de sociedades primitivas o de pensamiento mágico, sino que otro ejemplo que puedo dar es lo que ocurrió en Venezuela en la década de los 60, cuando la guerrilla raptó una serie de pinturas que habían traído al Museo de las Artes, pinturas de Van Gogh, de Braque, de Picasso. Y cuando la guerrilla raptó estas pinturas, hizo sus exigencias, tuvieron bastante más efecto que si hubieran raptado, por ejemplo, al guardia que cuidaba la entrada del museo. Ese es un ejemplo para ver que esta forma de entender la relación entre personas y cosas, esta otra forma de entender la relación entre personas y cosas, son fenómenos que pueden ocurrir en nuestra propia sociedad. En el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, y más específicamente en el Magister en Antropología Sociocultural, nos interesa justamente tratar estos temas y otros temas que nos permiten entender un poco mejor lo que pasa en Chile, en la región, en el mundo actual. Y enfocándolo desde este tipo de reflexiones, este tipo de perspectivas. Es un espacio al que, si están interesados, pueden acceder viendo la página web del departamento, para estar al tanto de la oferta de seminarios, de los coloquios que se organizan, y para generar unas redes de intercambio y reflexión sobre estas temáticas.